Así que muchas felicidades a estos ocho que han llegado a ser los mejores en este primer torneo de League 2019. Excelente, aquí estamos con este gran torneo de Super Smash Bros. Ultimate. Increíble, cómo logramos concentrarnos en un videojuego, cómo amarlo, cómo tener esa gran cantidad de emociones reflejadas que a veces no sabemos si llorar, si gritar, si enojarnos. Estamos sintiendo algo bueno, algo interesante por este juego. ¿Ansiedad? ¿Estrés? ¿Preocupación? ¿Llanto? ¿Alegría? ¿Deudas? Ah no, me salió del tema, me salió del tema, ¿pero qué? Aquí estamos ya con los mejores ocho para ver quién en realidad se lleva ese gran premio. Un Nintendo Switch. ¿Para qué necesitan otro Switch? Hay que preguntarles a los que tienen, ¿qué harían con eso si lo ganan? Sí, lo voy a preguntar a Yuca, a ver si me acepto una pregunta. Yuca, yo sé que ya tenés un Switch, pero ¿qué harías con un segundo? ¿Qué haría con el Switch? Se lo vendería barato a alguien de Legacy que no tenga. Vanita desde El Salvador, ¿qué harías con otro Switch? Tenerlo de repuesto por si se me arruina la otra y seguir entrenando. Yo diría, se lo voy a mi novia que se meta también a los videojuegos. Es que cabe destacar con estos muchachos que le dan duro a ese Switch. Oíme, le dan duro. Todo, 12 horas me dijo mi estimado por acá que pasa jugando al día. Yo cuando voy al Barbero llevo el Switch. ¿Qué? ¿Ah? Bueno, estamos por comenzar. Están cogiendo su plataforma, su arena, para así poder avanzar. Honduras contra El Salvador. Esto viene tremendo. Así que atención a las pantallas. Aquí se vale gritar, hermano. Aquí nadie lo va a voltear a ver feo si se emociona, si grita, si brinca. Bueno, recordemos que Yuka es bicampeón de los torneos regionales Smash King. Yuka es una potencia en Smash a nivel de Honduras. Vamos a ver una buena pelea, estoy seguro de ello. Hay mucho nivel. Esperemos que el resultado sea favorable de Honduras. Bueno, para los novatos que están por aquí, hay que sacar la libreta, ok, la pluma y apuntar qué es lo que están haciendo estos muchachos porque estos son de peso pesado, ¿no? Aquí hay calibre, brother. Y hay que aprender de los grandes. En vivo, en directo, top 8. Lo que pasa es que no estoy escuchando la música. Me quiero inspirar con un poquito de Smash Brothers Ultimate. Paragüena de acuerdo. Es una pelea tan importante que hasta el soundtrack que eligieron es épico, que es Battle Champion Cynthia. Estamos a punto de iniciar. Vemos la cara de decisión. Están decididos a darlo todo. Está la música. La han escogido. Tenemos los nombres. Están los tags. Estamos escogidos. Está el stage. No parece que va a haber un bottom check. Parece que están listos. Y tenemos algo que podría ser llamado una Grand Finals. Ahorita en el comienzo de los top 8. Este es el segundo juego de los top 8. Best of 5. Y estamos en Pokémon Stadium 2. Yucca decidiendo sacar a Snake. Vanitas. Que se ha ido Rob durante todo el torneo. Y pues la Rosalina que estábamos esperando, pues simplemente no se presentó hoy. Parece que está guardada. En caso de emergencia rompe el cristal. Rob le ha dado buenos resultados. Sigue en winner. Su estrategia ha sido muy buena. Vamos a ver si es necesario. Si Yucca logra forzar el cambio de personaje. O si se queda con Rob. Vanitas. Bueno, ahora vemos cómo está tomando un poquito de ventaja Vanitas. Pero rápidamente Yucca se pone vivo. Tira la bomba. Se está tratando de buscar. Spot touch. Cae el forward field. Up smash para poder hacer el setup con una B. Tira la granada. Está listo para él. Está tratando de combinarse. Tira la bomba, pero choca de regreso. Explota en la cara. No tiene cargado. Tratando de abusar del neutral beat. Explota la bomba y está en 100%. Ya está en porcentaje. En porcentaje Snake, le digo yo. Snake, en el confirmo que busca Yucca, suele ser cerca de 160. De grab a deal. Vemos aquí que Rob está cuidando el ledge. Queriendo evitar que Yucca se recupere. Y logra hacer un scarting muy bueno. Aprovechando la recuperación de Snake. El salto del salvador. Está tratando de ir los backers. Vemos siempre el juego aéreo. Yucca combinando los reversals. Muy buena forma de evitar el láser. Haciendo crouching. Vemos a Yucca utilizando muy bien los explosivos. Queriendo usar la entrada. Siempre Vanitas cubre la entrada con el yo-yo. Queriendo usar el yo-yo combo a láser. Es una de sus técnicas. Vemos siempre queriendo cuidar el stage. Utilizando bastante el yo-yo. Yucca siempre manteniendo el stage control con las granadas. Seguimos ahora con 135%. Rob con un poquito de problema. Porque si Yucca logra hacer ese óptico, lo puede eliminar. Vanitas probablemente ha sido una de las personas que más le ha podido dar problemas. Parry confirma a Up-Till. Marca de Yucca. Parry a Up-Till. Es increíble como lo agarra. Pero recibió demasiado damage. Claro, con un par de bombas yo creo que lo llega a 70 tranquilamente. Pero ahora no está jugando contra cualquiera. Vemos siempre Vanitas utilizando mucho el exploit del yo-yo. Si uno está off-stage, va el láser fijo. ¡Uy, lo va a buscar! Intenta agarrarlo off-stage en la parte de arriba. Sin embargo, Yucca logra evadirlo. Yucca cubriendo. Y se come el ataque de Rob. Saluda al asiento. Dos personas, ciento y más personas que están viendo desde YouTube. Que no han podido estar aquí presentes con nosotros. Y están observando este gran enfrentamiento. Gracias por estar con nosotros. Gracias por apoyar este evento. Y seguimos con el juego. Rob con 114 ya. Yucca con 25. Tiene que hacer un poco más y acabar rápidamente con este stock para poder aguantar. Y viene el up-build de nuevo. Up-build, el killing move de Yucca. Muy efectivo. Vemos Yucca cubriendo el recovery de Rob. Haciendo siempre el reversal con grenade. Teniendo cuidado con el trompo. Utilizando la granada. Vemos explosión tras explosión. Vemos Rob usando mucho a ella. Queriendo cuidarse el grab. Queriendo hacer follow-up. Lo tequión. Vemos siempre a Yucca entrando con explosivos. Si una no funcionó, tiremos 100. Siempre funciona. El pie cargado, pero esta vez lo tira simplemente para tratar de ver si lo agarra. No logra conectarlo. Ya Yucca se está reponiendo. Este juego puede ser de cualquiera. Ahora puede ser de Yucca. Está a un up-build de ganar. Yucca lo puede conectar. Sabemos que busca el momento perfecto. Pero el D-Roll lo está agarrando. Es de cualquiera. Este juego es de cualquiera. Están de toque. ¿Quién va a ser el primero a ganar este game? Vemos que Vanita cubre mucho la opción del roll. Utilizando el placer. ¡Oh, el C-Board! ¡There! La C-4 en el momento inesperado. Le da la victoria a Yucca en el primer set. Victoria a Yucca en la primera pelea del set. Una C-4. Nadie la vio. ¡There! Espérate. Le cayó encima. Yo he visto a Yucca pegarle a C-4 en el pecho de los grandes. No, en este caso estaba en el stage. Peligrosamente. Cuando bajaron la guardia. ¡There! Este fue un buen punish. La C-4 condiciona mucho el juego del oponente. Porque esa es una zona peligrosa. No se puede estar cerca del C-4. Cuando uno aumenta, alguien baja el shield y deletona en el C-4. Yucca muy inteligentemente aprovechó esto y se lleva a la primera pelea. ¿Vos sabes cómo está metido el rollo Yucca cuando no hace pop-off en el primer game? ¿Será que van a mantener los mismos players o van a cambiar? Vemos que se mantiene. Otra vez Rob vs. Snake. Veremos cómo se adaptan ambos players a esta pelea. Ya se estudiaron durante esta primera round. Jugando algo precavidos al inicio. Escuchamos al público dándole apoyo a Yucca. Los locales quieren que Yucca gane. Quieren que el torneo Link Ultimate se quede en Honduras. De preferencia en San Pedro Sula. Los locales haciendo valer la localía. Vemos siempre a Vanitas cubriendo con el láser y el yo-yo. Yucca ya encontró un exploit para el láser. ¿Sabe qué con el crouching es safe? Vemos a Rob usando un bury. Grab. Cubriendo los aéreas. Rob va a buscarlo. Muy arriesgado. Muy arriesgado. ¿Sabe qué es una jugada high risk, high reward? Señores, estamos ya en el segundo juego. Yucca se lleva el gan en la primera con ese C-4. Aquí estamos ya a 30 segundos nada más de este segundo juego. Cuando podría ser que Yucca pierda su primer stock. Como decimos, el nivel aquí es bien parejo. Aquí no hay nadie que está a mil años de luz de nadie. Y este puede ser de cualquiera. En esta ocasión, algo salió mal. Se detonó la C-4 y Jorge el Curioso se lastimó a sí mismo. Yucca se destruyó con su C-4. Es una pena. No importa. Vemos que Yucca sigue, mantiene la presión. Este stage, Yucca lo usa bastante. Creo que le da bastante confianza. Vemos que sigue buscando la entrada. Siempre Vanitas cubriendo la entrada con trompo. Yucca queriendo entrar con Granada. Queriendo buscar el up smash para cubrir el stage. El recovery de Vanitas. Vemos que Rob castiga muy bien. Spotos de Yucca. Grab. Queriendo buscar nuevamente el tech. Pero Vanitas hábilmente pone shield a tiempo. Yucca metiendo presión. Y con un dash attack lo manda a off stage. No fue suficiente. Utiliza el guided missile. Y sigue. Shield a láser. Está de muerte ya el Rob. No obstante, se rehúsa a morir sin hacer más daño. Bien del up smash. Estoy seguro que viene y lo va a buscar. 150%. Oh, hay más maneras de matar. Vamos a ver qué es lo que quiere hacer Yucca. Out smash. Tiene la Granada para arriba. La está tratando de agarrar. Es suficiente. No le tiene miedo a sus propias bombas. Le hace matar a Meshair. Camil dice. Up here de parte de Rob buscándolo. Oh, back here de Yucca para agarrar. Un aerial de Snake y toma la stock. Sin embargo, ya le hicieron bastante daño. El upper de Rob cubre bastante. Le hace daño con la mina. Siempre Rob cubriendo el stage con el trompo. Vemos buscando los aerial y cubriendo con los aéreos laterales. Vemos nuevamente Rob, el upper, buscando castigar a Snake en las aproximaciones aéreas. Nuevamente upper. Vemos a Yucca queriendo aprovechar la Granada y el Shield Damage. Esto está tratando de buscar. Si lo va a encontrar. Las bombas de Snake llegaron demasiado fuertes. Parece que Claudio sobrecargó de tantas granadas. Son las bombas de Snake. Vemos que Vanitas toma la stock con un láser con mira de fracotirador. A mí me gusta cómo es eso de Snipes. Eso de Snipes con el rodo al final lo agarra afuera de la leche. Ya le hemos visto a Snipes y lo hace súper bien. No importa que no esté cargado o siempre. Ahora estamos viendo las bombas de Yucca en acción. Si te acercas, te explotas. ¡Oh! Con el tip castiga. Con el up tilt castigó el aprocho aéreo de Rob. Vemos que Rob siempre quiere aprovechar su upper y su downer en el ledge. Queriendo evitar el recovery de Yucca. Yucca hace todo lo posible por esquivarlo. Aprovecha el Cypher y el golpe que tiene. Vemos siempre a Rob queriendo aprovechar. Nuevamente utiliza el Cypher para cubrirse. Lo está cargando lo nuevo. Lo está siguiendo con el trompo. El trompo está en el juego. Sabemos de que cuando está el trompo y Banditas lo tiene, lo usa varias veces. No lo deja caer. Vemos siempre a Banditas queriendo castigar el recovery de Snipes. Yéndose bien arriba, sabiendo que tiene buenas posibilidades. No obstante, Yucca ha logrado salir e entender. Buen grab de parte de Banditas. Hace el Bury. Bury a Arial y adiós. Osmash. Muy buena de parte de Banditas llevándose el segundo game. Vamos uno a uno. Igual, 70% lo tenía. Como la pasada, súper pegado. Vemos que la pelea está interesante. Ambos han buscado adaptarse al oponente. Banditas ha aprovechado muy bien a cubrir el ledge. A intentar no caer en el juego de trampas de Yucca. Y siempre dejando su gyro en todo momento en el stage. Aprovechando al máximo la cobertura. Segundo game, tercer game. Señores, este es el mejor de cinco. Ahora estamos por el tercer juego. El que quiera ganar eso tiene que ganar dos juegos más. Vamos a ver qué stage elige en parte de los juegos mentales. En una pelea de Smash es el stage. Jugar en el stage que a uno le gusta hace un gran impacto. Créanme que sí. Hasta el soundtrack es importante a la hora de concentrarse en una pelea. Nuevamente tenemos el duelo de Rob contra Snake. Vamos parejos. Vamos uno a uno. Estamos parejos como dice John Paul. Uno a uno. Estamos de nuevo en dificultar el nombre del stage. Vamos a ver cómo se comporta esta pelea. Ok. Seguimos y estamos comenzando. Trataba de hacer un forward smash. No era el momento para tirarlo 38% encima para Yuka. Se está viendo problemas. Caen las bombas. Haciéndolo un 10% de damage. Está llegando de muy buena posición de Yuka. Dash attack para poderlo seguir. Tira las bombas a un lado. Big neutral. Full cargado. Pero lo bloquea súper bien. Downtown de nuevo. Quiere hacer un cero. ¡Oh! Muy bien vemos a Yuka. El down there. Out of shield. Qué buenísimo. Y lo conecta bien. Yuka aprovechando sus opciones. Queriendo mantener siempre a raya el láser de Rob. Vemos a Rob aprovechando el láser como shield pressure. Cuidando parte del stage control. Otro láser a corto alcance. Queriendo aprovechar con un upper a un error de Yuka. Cuando se cambia la plataforma. Vemos a Yuka utilizando el down there. The snake. Granada siempre en la orilla del ledge. Queriendo cubrir el recovery. Y un upfield. Aún no tenía daño. Y un upper. Y le quitan la stock a Vanitas. Yuka va a aprovechar todo lo que puede ahorita en esta stock. Para hacerle más daño a Vanitas. Tiene que aprovechar la advantage state. Vemos grab. Vemos a Vanitas queriendo entrar. Yuka siempre con sus granadas. Cubriéndose. Utilizando los morteros del osmash. Vemos Vanitas siempre. Láser. Trombo. Queriendo otro ataque de Yuka. Upper. Vanitas castiga. Utiliza el rayo láser. Falla por poco. Vanitas siempre queriendo perseguir el recovery alto de Snake. Snake regresa con un dodge. Y Vanitas castiga. Vemos mucho. Yuka utilizando los reversal. Para colocar la granada. Y cambiar el momentum que lleva en el aire. Yuka queriendo aprovechar los osmash. Que cubren bastante distancia en vertical. Vemos siempre el uso del osmash. Para cubrir opciones. Queriendo nuevamente forzar a Roba. Un error. Roba utiliza el láser para cubrir el suelo. Y confirm the grab a up tilt. Ese lo tenemos conocido y marcado. Es una firma de Yuka. Vemos Roba siempre queriendo aprovechar la stock arriba. Yuka logra evadirlo nuevamente. Lo va a lograr agarrar. Estoy seguro que una de esas lo va a agarrar. Seguramente es muy difícil el predecir qué movimiento va a hacer Rob cuando lo va a buscar arriba. Porque el upper se puede mover en el aire. A medida él va avanzando. Vemos a Vanitas queriendo entrar. Queriendo quitar la stock. Sabe que mientras más tiempo pasa la desventaja aumenta. Yuka suma más daño. Vemos a Yuka utilizando granadas. Queriendo siempre entrar. Castigando los aéreos de Rob que extienden el hitbox con las granadas. Yuka utilizando hasta el trompo incluso en contra de Rob. Siempre utilizando las granadas para salirse de los combos de grab. Vemos nuevamente granadas. Vanitas siempre utilizando el gyro. Queriendo forzarte el error. Haciendo Burry a Osmash. Estamos ya en la última stock. Tenemos a Rob. Vanitas con 84%. Estamos en la última stock. Lo podría llevar a la ventaja. Para poder hacer un poquito más. Saca la segunda victoria. Saca la segunda victoria. Sí. Pero a la vuelta la agarra. Mira, se está recuperando. Se está recuperando poco a poco. Poquito a poquito. Vemos a Vanitas. Ya igualó la pelea. Ahí está el trompo. Este trompo lo va a seguir. Te dijo que lo iba a agarrar y lo agarró. Tal como dijimos, en una de esas lo iba a lograr. En esta ocasión logró castigar el recovery alto con el upper afuera del stage. Que dije en las predictions, te acabo de decir. Lo va a agarrar. Porque lo va a agarrar. Demasiadas veces lo ha ido a buscar. Lo encontró y ya estuvo. Pasados. Escuchamos al público dándole aliento a Yuka. Creen en el campeón de Honduras. Vamos, Yuka, dice el público. El público escucha y quiere darle apoyo a Yuka. Vamos a ver. Yuka decide cambiar la estrategia. Tira a Lucina. Escuchamos al público animando a Yuka. Yuka, el público sabe que Yuka es capaz de hacer, sacar la ventaja y ganar el set. Yo les digo, esto no es una Grand Final. Yo sé que parece, pero no lo es. Estamos con Yuka. 2-1 ganando. Tiene la lead. Estamos en uno de los stages donde más hemos visto a Yuka utilizar a Lucina. Así que está como en casa ahorita. Es donde más lo juega. Según todos los torneos, cuando le toca a Sean, le toca a Fito. Este es el stage que le coge. Y con Lucina. Entonces, vamos a ver qué tal. Up here, de parte de Lucina, la está teniendo a buscar. Up here, pero falla. Es castigado bien, de parte de Vanita. Lo va a querer seguir con el trompo. No. ¿Está en el edge? O en fair. Cuando se quiere recuperar. El ruido, uy, de nuevo. Otro punish para otro error de Yuka. Up here, se agarra de leche. Está en el centro buscando el save. Nice grab. Tira para afuera. Lo quiere sacar del stage. Ya donde es más fuerte. Vemos a Yuka aprovechando la movilidad aérea de Lucina, queriendo meter presión. Ha cambiado el playstyle. Está buscando entrar mucho con fair. Quiero castigar off stage con el back hair. Vemos que los errores a este nivel se pagan bastante caro. Vamos a ver ahí una aproximación equivocada. Y Vanita se lleva al stock. Ese site es confirm. Es confirm. Imagen en este mapa. Vemos a Yuka queriendo cubrir el recovery de Rob. Rob muy hábilmente. Utiliza el trompo para regresar de forma segura. Yuka utilizando siempre la movilidad aérea. Carga con smash attack y castiga a Vanita. Vemos siempre queriendo entrar con los aérea. Lucina usando Nair. Buscando entrar con fair. Downfield. Jab, jab. Vemos queriendo entrar. Le quita el gyro. Intenta utilizarlo en su contra. Yuka haciendo el dash dance. Acercándose poco a poco. Haciéndole chip damage. Jab bien. Lo manda lejos. Queda el trompo encima. Está tratando de hacer un par de back hairs. Conecta bien con el neutral beat. Lo tiene en 81. Down there. El rock, Vanita lo está haciendo. Yuka no se queda atrás. Usa súper bien. Casi el shield breaker. Lo anda buscando. Lo anda buscando. Lo está persiguiendo. Pero ya lo está haciendo que se retraga. Alejate, alejate. Le dice. Pero igual. Yuka insiste. 100% de down. Está en 91. Estamos en la segunda stock. Si Yuka gana este game. Pasa. Vemos que en esta pelea. Importa mucho el spacing de los ataques. Vemos que ambos se acercan. Y a fin de cuentas. El que haga el spacing correcto. Va a acertarse. Va mucho. Trilling low. Utiliza el gyro. Queriendo gimpear a Yuka. Spot gosh al shield breaker. Lo intenta snipear. Está en el borde de la muerte de Yuka. Sin embargo, logró rezar. Al menos por ahora. Vemos a Rob queriendo utilizar. Y utiliza un grab para llevarse el stock. No obstante, ya tiene 100%. Todavía no está terminado. Vemos a Yuka agarrando algo de oxígeno. Queriendo meterle presión a Rob. Ha usado shield breaker en varias ocasiones. Casi quiebra el escudo en una de ellas. Vemos a Yuka utilizando grabs. Queriendo meter presión con Nair. Buscando la entrada con backers. Rob sigue manteniendo la distancia con el gyro. Yuka entrando con fair. Mandándolo bastante lejos. Siempre Rob utilizando el láser. Yuka entrando con Nair. Uy, backer. Lleva la stock. Esto está parejo aún. 30% es muy poco. Todavía hay chance. Veremos si Vanita cae en el set o si Yuka hace el comeback. Escuchamos al público coreando el nombre de Yuka. ¿Será que Yuka se lleve el set o Vanita pasará la siguiente fase? Ese buff. Ese buff es arcanza. 82% y está perfecto. Vemos a Vanita aprovechando sus moves que son bastante safe. Tienen buen hitbox. Está viendo este cambio de juego que está teniendo. Yuka entrando con down tilt and air. Vemos a Rob siempre utilizando el gyro. Yuka tiene que jugar muy safe. Un error en este nivel lo va a pagar caro. Un error es el fin del stock. Entrando con un shield breaker casi instantáneo. Vemos a Rob buscando el... Muy bien, evade el... Evade el borro. Yo vi los patones salir volando de ese control con ese machine. ¡Uy! Usando un empty hop, queriendo buscar la entrada. Usa shield breaker. Estuvo cerca. Un poco más. Tiene bastante daño de shield. Vemos queriendo entrar con Fener, Backer, Grabs. Buscando siempre el juego aéreo. Un up y out of shield bastante rápido. Cuando castiga con el gyro, no logra llegar. No logra llegar. Fin del set. Eso es todo. Vanitas pasa a la siguiente ronda. Yuka va a llave de luce. Esa era. Vemos la decepción en la cara del público. El público confiaba en su héroe. Cuando más lo necesitaban, desapareció. ¿Cómo hacía Avatar? ¿Cómo hacía el Avatar? El Avatar cuando más lo necesitaban, desapareció. La Nación del Fuego, Salvador. La Nación del Fuego, Atalanta.